El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y los Campesinos de Ejido Siuche, en el municipio de José María Morelos, firmaron este viernes un convenio de concertación para la ejecución del Proyecto de Aprovechamiento Forestal Maderable. El Proyecto para el Aprovechamiento Forestal Maderable para la Elaboración del Carbón Vegetal en la Comunidad de San Diego se consolida mediante el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas de la Coordinación General de Fomento a la Economía Indígena para el Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente. Durante la firma de concertación, la representante del INPI en Quintana Roo, Venancia Cochuc, indicó en lengua maya que además del fortalecimiento a este proyecto para alcanzar la integración de cadenas de valor, tiene la finalidad de promover el desarrollo integral intercultural y sostenible en dichas regiones. Por su parte, el presidente del Comisariado Ejidal de Siuche, Adolfo Jesús Eperaz Hernández, explicó que este proyecto viene a mejorar la productividad en el aprovechamiento de la madera para la elaboración del carbón vegetal, puesto que actualmente la comercialización es a pequeña escala, pero con las herramientas obtenidas mediante el proyecto autorizado por el INPI podrán aumentar su capacidad de mercado. El proyecto permitirá fortalecer el manejo forestal maderable a través de la adquisición de equipos, tecnología, insumos y asistencia técnica durante las diferentes etapas del aprovechamiento forestal en madera en rollo, elaboración del carbón vegetal y transformación de la madera de tabla, así como también para proporcionar más y mejores alternativas de desarrollo comunitario. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.